¿Sabes por qué me fui aquella noche, Mimir? Lo sospecho. Me mostró quién era realmente. Odín me pidió que le lanzara un hechizo de protección. El que usaba para mi hijo. Pero por cómo enloqueció a nuestro pequeño, me negó. Y se puso a arrojar cuanto tenía. Destruyó la estancia. Tras eso no hubo más que frialdad. Intenté que funcionara, pero... Nadie habría podido vivir así, Majestad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video